En un mundo interconectado, nuestras decisiones alimentarias tienen un impacto global. Hoy quiero hablarte de algo esencial para el futuro de nuestra alimentación, las cláusulas espejo. Las cláusulas espejo son una herramienta que busca igualar las normas de producción de alimentos entre la Unión Europea y los países que exportan a Europa, fomentando prácticas agrícolas y ganaderas más justas y responsables a nivel global. Con las cláusulas espejo no solo podríamos proteger la salud de quienes consumen estos alimentos, sino también la de quienes los producen, al mismo tiempo que preservamos los recursos naturales y contribuimos en la lucha contra el cambio climático, más allá de las fronteras de la Unión Europea. Sabemos que no hay soluciones únicas cuando hablamos de salud o medio ambiente. Estas deben ir acompañadas de otras medidas, como reorientar las ayudas agrarias y ganaderas, o fomentar una alimentación sana, pero son un punto de encuentro para construir sistemas alimentarios justos, seguros y sostenibles. En SEO Build Life y WWF estamos explorando el potencial de las cláusulas espejo para una mejor alimentación. Si te interesa el tema, infórmate sobre estas medidas que pueden hacer más sostenible y justa la forma en que producimos y consumimos alimentos dentro y fuera de la Unión Europea. Juntos podemos transformar el futuro alimentario. Sé parte del cambio.